Hola a todos ustedes. Estamos en este YouTube. Tengo un poquito mal aquí, porque es un pequeño error que se llama, y no está muy. No lo sé. No estábamos cerca de las manos, pero ya no estábamos cerca de esto. Como, pues, puedo decir que no quiero decir que no quiero. Cuando estaba en el cimo, no lo he quedado. No quedado en el cimo, que no lo dije en el cimo. Y no lo he quedado. Pero no, no, no puedo decir. ¡No es misterioso! No lo digo. ¡Padre! ¡No me va a llegar a mi Dave! No quiero la cámara de la 1000, ¡no lo digo! ambulancia Waxoa le doy le doy en mesa el astilla no es una montaña vende piso no se ve bien no se ve bien vende sobre la cámara vende piso vende piso ¡Abalo, chico! ¡Puedes embacarle todo el mantuque! ¡Ale, te lo muero! ¡Ale, te lo muero! ¡Ele, ale! ¡Nambular! ¡En boxo, ah! ¡En boxo! ¡En boxo, ah! ¡Apá! ¡Naríamos en boxo! ¡Raz, tígaro en boxo! ¡Au, te lo muero!